Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión María Cristina de la Cruz es doctora en filosofía y estuvo de visita en la Universidad de Antioquia. Opinó sobre los actores que deben intervenir en la construcción de una universidad socialmente responsable. Cuando hablamos de la responsabilidad de una universidad, los principales actores de esa responsabilidad son todos los grupos que forman parte de la comunidad universitaria. Y todo el mundo tiene una responsabilidad, cada uno de esos grupos tiene una responsabilidad en el proyecto de construcción del proyecto universitario. Y por lo tanto, todos ellos lo que tienen que hacer es cumplir con aquello que les es propio, como estudiantes, o bien como docentes, o bien como investigadores, también como egresados, tratando de devolver a la universidad aquellas respuestas que aportan desde el ámbito profesional a aquella universidad que les ha formado y que le permiten mediante ese conocimiento y esa información generar procesos de mejora muy importantes para una universidad. Entonces, a fin de cuentas, lo que se tiene que crear son redes de solidaridad interna y densas dentro de lo que es la propia universidad, a través de esos agentes, orientados todos ellos a poner aquello que una universidad hace a través del conocimiento al servicio de sociedades más justas.